Perdónalos Dios Perdónalos Dios Perdónalos Dios Porque no saben lo que hacen Perdónalos Dios Porque la vida se quitan Perdónalos Dios Pues se convierten en suicida Perdónalos Dios Te gusta estar en la calle Jalando el gatillo Porque a ti te interesa Tener lleno el bolsillo Diciendo que eres el macho Y eres quien manda No sabiendo que tu madre llora de rodillas En su cama porque tan grande el amor Que siente por ti Y mira como tú le estás Haciendo sufrir Y si supieras que estás vivo Por su oración Por misericordia y compasión De el Señor Pero sigues así Tirándote la de mal y antón Pues el daño que hace a otro Creyendo que te haces un bien Se lo haces a ellos Y a ti también Perdónalos Dios Porque no saben lo que hacen Perdónalos Dios Porque la vida se quita Perdónalos Dios Pues se convierten en suicida Perdónalos Dios Perdónalos Dios Porque no saben lo que hacen Perdónalos Dios Porque la vida se quita Perdónalos Dios Pues se convierten en suicida Perdónalos Dios Puedes quedar preso O hasta muerte Y haciendo sufrir a tu familia Por tus sucesos Ya deja esa vida Que te come los sesos Sigues así Y terminarás en el acecho Y sin derecho Te quedas solo Y siendo un ocelo Ten cuidado Que de la cáncer No se sale Ganándote un boleto Uno, 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 uno Si pagando tu condena Para que respetes Las cosas ajenas Te consientes Que valiosa es la vida Tuya y la vida de la gente Así que deja ya La vida de delincuente Ya es hora que te quites Los lentes de maldad Esa máscara que te hunde Cada día Más y más Abre la mente Y el corazón También piensa bien Entre razón Ya es hora de que tomes La mejor decisión De aceptar a Jesucristo Como tu salvador No sabes que puede pasarte En la calle En el día de hoy Así que hermano Cambia tu dirección Perdona a los dios Porque no sabe lo que hacen Perdona a los dios Porque la vida se quita Perdona a los dios Pues se convierten en suicida Perdona a los dios Perdona a los dios Porque no sabe lo que hacen Perdona a los dios Porque la vida se quita Perdona a los dios Pues se convierten en suicida Perdona a los dios Dice este Dalby Yes Sabe como es esto Dern Production Yeah DJ David Dice este dans our